Y en eso que yo me saco la ropa y pongo la cabeza en la almohada, sentí un lloro, como un lloro, y pensé que era el nene. Y me tiré de la cama, me puse la señalita que ando en casa, y vine hasta acá. Todo silencio, porque ellos tienen la cama ahí. Y ni vuelta, dijeron, para atrás. Y abrí la puerta que estaba cerrada con el picaporte, nomás abrí y entré. Y le digo, desgraciado, ¿qué estás haciendo con esa criatura? Porque pensé que era el nene que le estaba pegando. Y miro, porque no la veía, estaba como una pelota, él estaba arrodillado arriba de ella. Y miro y la veía sangrando por la boca y las narices. Y yo digo, pero desgraciado, ¿qué estás haciendo? Y lo agarré de acá. Y lo tiré para atrás. Y él no encontró en qué agarrarse y no pudo agarrarse. Y ella en eso se escapó, se pudo levantar. Pero estaba bañada en sangre, que las paredes, todo quedó lleno de sangre. ¿Tuvo miedo usted en algún momento? No, nunca tuve miedo. Porque si yo tengo un cuchillo, no sé lo que hubiese pasado. No tenía nada.